Te escuchamos, te vemos, Camil. Hola amigos, nuevamente. Hace un ratito yo les comentaba que el 28 de julio es el día mundial de la hepatitis. Es por eso que se lanza este 20 de julio una campaña contra la erradicación de la hepatitis C. Por eso estamos con Victoria Izquierdo, la Secretaria General de la Asociación Comunidad de Hepatitis C de Uruguay. Bienvenida, contanos un poquito la importancia de la fecha y también la campaña que se lanza el 20 de julio. Bueno, gracias Camila por la oportunidad. Sí, el 28 de julio es el día mundial contra las hepatitis víricas y con tal motivo nosotros vamos a lanzar el 20 de julio una campaña de erradicación con el apoyo del gobierno de Canelones en un esfuerzo sin precedentes que van a incorporar a los móviles de salud de canarios los test reactivos que detectan la enfermedad. Este lanzamiento se va a hacer en el Teatro Politeama y se van a incorporar los test al sistema que ellos tienen de prevención en esos móviles que hacen otros testeos también. Y con motivo del lanzamiento vamos a tener este... Ya tenemos, contamos con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, del Fondo Nacional de Recursos, de la Institución Nacional de Derechos Humanos y BASE también va a apoyar la iniciativa y bueno, van a concurrir autoridades para ese lanzamiento, se va a hacer una reunión de prensa y bueno, esperamos tener novedades para ese día porque es una distancia importante. Sin lugar a dudas. Para los que no saben o no tienen muy claro, la hepatitis es muy particular porque no genera síntomas, vos la podés tener y perfectamente ni saberlo. ¿Cómo podemos averiguar, cómo podemos facilitar esto? Mirá, nosotros pensamos que todas las personas deberían hacerse una vez en la vida el estudio de hepatitis virales. La Estrategia Mundial del Sector de la Salud para Hepatitis Virales de la OMS planteó en el año 2016 un plan de erradicación de la enfermedad para el año 2030. Esto tiene que ver con que desde hace muy poquito tiempo existe medicación para curar la enfermedad. Y existe en Uruguay, la hepatitis C hoy tiene cura y la B es tratable. Es una enfermedad que tiene altas tasas de defunción en Latinoamérica. Y incluso si vamos a, no me quiero poner en números, pero si lo comparamos con el COVID que hoy en día se considera una pandemia, esta también lo es y bueno, y hace estragos. Entonces ahora sabiendo que tiene cura, la importancia de que todas las personas alguna vez en su vida se hagan un test. Es sencillo, se lo piden a su médico y es salir de dudas. Y si no se acercan a los móviles, ahora va a ser en canelones, pero nosotros tenemos planificada la propuesta de llevar estos test reactivos a distintos organismos que todos se sumen a esta idea. ¿Con esta campaña de erradicación de la hepatitis C se puede acercar cualquiera, cualquiera se puede realizar el test? Cualquier persona mayor de 18 años que así lo consienta, se acerca, es un test de digitopunción que revela si esa persona tuvo un contacto con el virus. Si da positivo, se hace un confirmatorio. Y bueno, en caso de que tuviera la mala suerte de tener la enfermedad, en realidad si la toma a tiempo, si logra acceder al tratamiento a tiempo, tiene cura. El tema es justamente intentar diagnosticar a las personas antes que lleguen a las etapas más evolucionadas de la enfermedad, en donde quizás se pueda tener que... Hay pacientes que llegan a una cirrosis, hay que llegar a un trasplante, se puede complicar. Entonces es ideal el diagnóstico temprano. ¿Está bien informada la sociedad uruguaya sobre la hepatitis C? Lamentablemente aún no, esto es algo muy novedoso. Esperamos que a partir de ahora se comience a trabajar en este tema. No hay información, no hay campañas públicas que traten la temática y debería haberlas. ¿Y cómo es el contagio de la enfermedad? ¿Cómo se da? La hepatitis C se contagia a través de sangre infectada, pero es un virus que permanece vivo en una gotita de sangre durante muchísimos días, 60 días. Entonces se puede dar a través de contacto con elementos punzocortantes, puede ser con malas prácticas a nivel de salud, odontólogo, podólogo, acupunturista, todo ese tipo de situaciones en donde uno se exponga a elementos cortopunzantes. También, bueno, las personas de riesgo también tienen que ver con los usuarios de drogas, drogas inhalables y drogas inyectables. Se habla siempre de las personas que están en situaciones de confinamiento. Nosotros particularmente encontramos una situación en una institución de salud en Ceremos, y bueno, ahora estamos trabajando en eso. Hay múltiples formas de contagio, pero básicamente es con contacto con sangre contaminada. Victoria, también quiero repasar la colecta de Red Pagos, que es el número 352896, repito, 352896, que también te quiero preguntar, ¿qué se va a hacer con el dinero de esta colecta? Mira, nosotros en realidad contamos con la colaboración de la gente en general, y lo que hacemos es volcamos los fondos para las compras de test, incluso a veces tenemos compañeros que están en el interior que necesitan trasladarse a Montevideo porque esta enfermedad una vez que es diagnosticada requiere de estudios de diagnóstico, y a veces, bueno, traemos a los pacientes si necesitan viajar a Montevideo cuando no tienen recursos. Se hacen múltiples tareas, o sea, eso tiene un fin humanitario el tema. Pero quiero hacer hincapié en esta iniciativa que tiene el gobierno de Canelones. Es el puntapié inicial, es un gran esfuerzo el que están haciendo, y necesitamos la colaboración de todos para que ellos puedan continuar con este trabajo, y no me refiero solamente al apoyo moral, sino también al apoyo económico, porque esto es algo que va a necesitar reunir fondos para poder trabajarlo entre todos y sacarlo adelante. Nosotros debemos ser uno de los poquitos países de la región que no tenemos una campaña de erradicación. Nuestros hermanos de la región ya han iniciado los planes de erradicación, y bueno, es el principio, pero es el principio de una carrera que la podemos ganar rápidamente. Victoria, muchísimas gracias por informarnos. La verdad, como decías vos, la sociedad uruguaya no maneja tanta información sobre esta enfermedad. Seguramente no sabe tampoco mucha gente que puede llegar a erradicarse, así que buenísimo esta campaña que van a lanzar. Y les recordamos que la campaña de lanzamiento contra la erradicación es previo al día, o sea, no esperen al 28 porque la campaña arranca al 20, ¿verdad? Arrancamos el 20 con esta rueda de prensa, en donde pretendemos ampliar información, en el Teatro Politeama de Canelones. Con los móviles de detección, vamos a tener los test reactivos para que la gente se pueda hacer allí el estudio. Buenísimo. También todos los mayores de 18 que se acerquen, que se animen a hacerse el test. Digamos, es una buena oportunidad para hacerlo. Como vos decías, una vez en la vida hay que hacérselo. Quizás lo detectan, como no genera síntomas, quizás en una de esas te llevas una sorpresa y está bueno también saberlo lo antes posible para poder erradicarlo. Cualquier cosa, si se necesita más información, pueden entrar en la página del Facebook, Comunidad Patitis de Uruguay. La página de Canelones también va a estar replicando toda esta información. Así que, y también tenemos un número de teléfono de contacto, que es el 092-663-993. Perfecto. Muchísimas gracias, Victoria. Victoria, la orden. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con ustedes, amigos. Muy bien, Cami. Muchísimas gracias por esta información. Así que a partir del 20 de julio ya comienza esta campaña de Erradicar, ¿no? Con un solo examen y además están haciendo test gratuitos, así que a poner las pilas, ¿no? Por supuesto. En todo este tipo de campañas, ¿no? Claro, además tenemos la oportunidad de lograr la erradicación, tenemos la vacuna, o sea, tenemos cómo atacarla y a tiempo, digo, y es solo haciendo un test, lo más antes posible para atacarlo a tiempos. La verdad que si tenemos esas posibilidades, aprovechémosla. Impecable. ¿Damos vuelta a la página? Exactamente. Primero agradecer este cafecito.